bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo para el canal como siempre quien les habla aquí Yemi Ruiz y como es costumbre antes de dar inicio a este nuevo vídeo le quiero mandar sus respectivos saludos agradecimientos a todos los suscriptores que han decidido por ser miembro canal y de esta manera apoyar mi contenido y bien mis estimados para esta oportunidad les traigo un vídeo tutorial de cómo mejorar el sonido o los efectos de sonido de las armas de fuegos en nuestro gta 5 este tutorial es válido tanto para aquellas personas que jueguen con Fying sea un servidor de roleplay pvp o bien simplemente para el modo historia o para el clásico gta online esta modificación es válida para cualquier aspecto del juego entonces qué hace básicamente este mod, mejor dicho estos archivos que les voy a proporcionar acá en la descripción del vídeo es simplemente mejorar el efecto de los disparos de todas las armas créanme que las armas suenan mucho mejor suenan súper duro y bueno los disparos son más más reales que lo que por defecto pues nos trae el juego entonces bueno para esta oportunidad les voy a compartir estos archivos que no pesan nada este tutorial es muy sencillo en la descripción de este vídeo les voy a estar facilitando los archivos necesarios para este tutorial una vez que hayan descargado los dos archivos nos vamos a nuestro windows y vamos a buscar la carpeta de nuestro gta sea de epic store social club o steam en mi caso yo tengo el juego en steam y la carpeta por defecto steam donde se instala el juego es la siguiente acá nos vamos al disco local archivo de programas por 86 aquí busco la carpeta de steam en la carpeta de steam voy a buscar la carpeta steam apps y dentro de steam apps voy a entrar a la carpeta camon y en la carpeta camon voy a ver las carpetas de bueno todos los juegos que tengo instalado entonces aquí yo voy a buscar gta 5 y aquí lo tenemos si ustedes tienen el gta 5 en epic store pues tienen que entrar a la carpeta donde epic instala los los juegos y bueno buscan la carpeta de raíz o el directorio del juego entonces acá estamos en la carpeta de nuestro gta ahora lo que vamos a hacer es irnos a la carpeta x64 seguidamente a audio y aquí en audio nos vamos a sfx y aquí en sfx vamos a buscar dos archivos uno se llama weapon player y el otro ya no me recuerdo se llama aquí está resident y weapon player ambos archivos de .rpf vamos a aquí a buscar aquí están los dos y lo que vamos a hacer es copiar estos archivos originales y copiarlo pues a una carpeta como es mi caso aquí yo creo una carpeta que se llama original y aquí tengo los archivos originales del juego esto es bueno obviamente para evitar posibles inconvenientes de bugs o si no te terminan gustando estos efectos estos sonidos entonces ustedes copian estos archivos crean un respaldo y después pegan los archivos que descargaron en el link que les dejé en la descripción del vídeo y los reemplazan o bueno los meten a esta carpeta de sfx y una vez hecho eso ya el audio de nuestras armas de fuego van a cambiar totalmente en nuestro gta entonces lo siguiente que vamos a hacer es bueno obviamente abrir gta que ya que es bueno, también lo que es bueno el audio que es bueno este video de todos los armas que ya yo tengo abiertos y van a ver como el sonido o el efecto o el efecto de todas las armas han cambiado, vean fíjense que esa suena durmísimo también lo personalmente me encanta este efecto de sonido este mod O sea, aquí Es una locura lo que suenan las Aquí las armas, vamos a ver las granadas Todas las armas pues sufren acá una serie de modificaciones A nivel superior Para que bueno, todo obviamente suene más real Y bueno, ya va a gusto a ustedes Si bueno, les convence Este Otros nuevos efectos, este mod A mi gusto, suenan mucho mejor Los disparos, pero bueno Habrá quienes no les guste Si que bueno, sin más nada que decir muchachones Este ha sido todo el video Recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho aún Ya que de tal manera apoyan mi contenido Si que Sayonara, bye bye